En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los saludo con mucha alegría. En este día vamos a dejar que el Espíritu Santo fecunde nuestro interior, que guiados por él descubramos a través de su palabra, la voluntad de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando como la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En eso se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de aquello que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Nuestra meta como cristianos es esforzarnos por configurarnos con Cristo, es decir, esforzarnos en todo aquello que vamos haciendo con tal de asemejarnos a Cristo. Que nuestras actitudes, la manera en la que tratamos a los demás, incluso en que nos relacionamos con Dios, sea igual que la del Señor Jesús, que está marcada ante todo por la sencillez y la humildad. Jesús así nos lo va mostrando en el Evangelio. Es una vida de humildad que le permite reconocer la presencia de Dios en sus hermanos y en las cosas sencillas de la vida. Tal como lo muestra hoy Jesús en el Evangelio. Cuídense de aquellos que les gusta aparentar, que les gusta que los alaben, que les gusta ser los primeros. No es el camino de Cristo. El camino de Cristo es el servicio donde se va entregando la vida día con día, como la parte final del Evangelio en este día. Una pobre viuda que ha dado lo que tenía para vivir, es decir, que ha dado su misma vida. Ese es el camino de humildad y de sencillez que nos asemeja a Cristo y que nosotros como cristianos estamos llamados a seguir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.